Hola, soy Yolanda, maestra de educación infantil, autora y responsable del rinconcierto infantil, un blog de aula creado para mis alumnos y sus familias. A través de él comparto mis experiencias, proyectos de trabajo, actividades, así como recursos y materiales que empleamos en el aula y que en muchas ocasiones son de elaboración propia. Nada más acceder al blog, en la parte fija encontramos las páginas o secciones que lo componen. Estas páginas se van actualizando con regularidad y en ellas trabajamos un montón de actividades que van desde el fomento de la lectura a la práctica de la lógica matemática y la lectoescritura. También tenemos secciones dedicadas a los libros LIM y a los blosters con las que podemos aprender de una forma más lúdica. Si seguimos explorando nuestro sitio, nos encontramos con la zona de publicaciones. En ella, voy publicando las actividades que se realizan en el aula, así como los recursos e información interesantes que encuentro en la red o que comparten otros blogs amigos. Con relación a este punto, debo decir que el rinconcito de infantil colabora en un proyecto de blogs amigos con los que compartimos proyectos, ideas, actividades y con los que estamos en contacto permanentemente. Como veis, en esta columna de la derecha hay un montón de enlaces a sitios que nos pueden interesar a lo largo de la jornada de nuestro trabajo. Cada vez que se hace una publicación queda registrada en una serie de etiquetas que aparecen aquí a la derecha que nos favorecen mucho la búsqueda de las actividades en concreto. Cada vez que queremos buscar algo, basta con mirar las etiquetas que, como veis, van por temas y entonces elegir la que más nos conviene. También en esta columna de la derecha vamos incluyendo un montón de recursos agrupados para los peques, para las familias, recursos para maestros y también una serie de recursos literarios y de animación y de fomento de la lectura. A la izquierda de la zona de publicaciones nos encontramos otra columna de características similares en la que voy incluyendo una serie de enlaces interesantes para nuestro desempeño. Así, por ejemplo, tenemos el enlace a la web del cole, a la biblioteca de nuestro colegio, a otros blogs del colegio, al portal de educación, a planes de prevención, la revista digital, a la revista digital, albocil, cefie, prensa y además aparece publicada una serie o una lista de blogs que nos gustan y que seguimos habitualmente compartiendo ideas, actividades y proyectos. Espero que el recorrido por el rinconcito de infantil os haya resultado agradable, añadiendo para terminar que el blog ha tenido una gran aceptación entre los padres y los alumnos, sin los cuales este sitio no hubiera sido posible. Vamos a seguir bajando, 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 bajando. ¿Quién es aquí? ¿Quién es? La señorita César. ¿Y esta quién es? La César. La César. Vamos a seguir bajando un poquito. A ver si encontramos algún juego que nos guste. ¿Las tortugas? A ver las tortugas. ¿Alguien le quiere darle de comer a mis tortugas? ¡No, no, no! Las tortugas que llaman ¡Purras! ¡No, no, 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 no! ¿Las tortugas están las tortugas? ¡No, no, no! Ya tengo que verlas de comer. Tienes que pinchar para aquí, pero las pinchar, venga, a ver cómo le damos de comer. Ponemos así. Y les damos... Y yo le damos de comer. A ver, y a ver, los días hay más tarde que vamos a salir a dar de comer a ustedes. ¿Qué hace mucho que no les damos de comer? Yo también a los peces. Yo también a los peces. Yo también a los peces. Pero estoy a salir con los papeles, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Una. Dos. Dos. Tres. Tres. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Una. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Uno. Y cuatro. Y cuatro bolas. Muy bien, los peces. Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.